¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estos dos Yo hice la primera Ayer por el pase Legendario De este pase que tenemos acá Que también es un evento que salió ayer Y pues Les mostraré Tan pronto llegué a este nivel Este cofre de traje grande Pero entonces quería explicarles Un poco esto de acá Con respecto a eso Si haces la recarga Obtendrás Cada día Una sola recarga que hagas Obtendrás cada día esto Y en la tienda especial Pues encontrarás Unos elementos para comprar Con esas monedas que obtienes Al hacer las recargas Y al Pues al cumplir Los objetivos que aparecen acá En total te dan 60 monedas diarias Hasta que se termine el evento Y pues acá En la tienda especial Puedes encontrar Estas opciones Que es Bolsa de Pantera Rosa O Bolsa de la Suerte de Carta En la que tienes Al azar Se obtienen Una de las cosas Que ves acá arriba Marcadas en rojo Y que aparece como Pues manzana de oro Moneda de bendición Cofre de selección Montura Pingüino Regordete Por uno Pero eso es Una posibilidad Si Y lo mismo acá Con la bolsa de Pantera Rosa Aparecen Marcados en rojo Lo que podrías obtener Pero también Marcados en negro Lo otro Y aparece también La manzana plateada Eso Esas dos manzanas Las podemos ver Que podemos comprar Acá con las manzanas Acá en la tienda Del mercado de pulgas Vamos a ingresar Al mercado Y vamos a tesoros Y ahí vemos Estas opciones Y pues Una de las más baratas Es Seis manzanas Y obtener Un huevo De dragón de oro Pero pues Como digo Es una posibilidad Si te salen Las seis manzanas Mandando Pues Sacando las bolsas Y esta carta Que es Xenime Y son Veinte manzanas Así que Esa decisión De ustedes Si quieren Seguir Comprando las bolsas Hasta obtener Las manzanas Y pues La otra es Comprar Cinco manzanas De plata Y obtendrás El guardián dorado Un gato negro O Diez manzanas Plateadas Y obtendrás Este guardián dorado Chochola Y también Podemos ver El gorro De set Que son Quince manzanas De plata Esas si son Las únicas Que puedes De una vez Acceder A comprarlas Acá Si Si son Diez Serían Mil quinientas Monedas Bendición Para obtener Uno de los dos El guardián Más caro Que aparece Entonces En la tienda De pulgas Y pues Este Respaldo De orami Es un gatico Que se cuelga La parte de atrás Y te da Puntos de moda Más treinta Que podrías Subir Pues ya En la parte De bolsa Lo podemos ver En trajes Bueno En traje Acá Yo tengo Quinientos cinco puntos Y me dan Treinta Pues no me alcanza Para subir Al siguiente Nivel Y subir Un poquito Más de Igual Ya es decisión De ustedes Pero yo Por el momento Voy a seguir Reuniendo Estas Estos detalles Para ver Si consigo Puede ser Comprar las manzanas Para poder Obtener Uno de los guardianes Pero las cartas Por ejemplo La carta Que aparece Acá De Teros No la compro Porque creo Que está saliendo Para los De level 80 En terreno De cartas Vacío Así que Pues eso es todo Amigos Espero que les haya servido Este video Nos vemos En una próxima oportunidad Chao